Sin cortes, golpes, déjenme ir La enfermería flotando, voy válido como el papel Hoy estoy aquí, haciendo la nieve Todo mi pulmón voy tosiendo Sangrando con vendas, no sano Siempre fijo, me han odiado Me quiero ir pronto de aquí a mi casa Denme el boleto del permiso, ya no más Desde antes deseaba haberme ido Profe, me puedo cambiar Esta desgraciada me corta el tabello No quédate quieta, la pizarra convulsionando Lo encontré en la salida y tosiendo Sangrando con vendas No sano, siempre fijo, me han odiado Me quiero ir pronto de aquí a mi casa Denme el boleto del permiso, ya no más Desde antes deseaba haberme ido Todo mi pulmón voy turno No, no, no. No, no, no. No, no, no.